¡Estos altos me gustan! ¿Por qué nos dieron esto aquí? Para poder... ¡Hola Nelson amigos! ¡Ah no 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 no! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ah! ¡Eso! En este mismo carril hay que mantenernos Vale, brincame ¡Oh! ¿También qué? ¡Sí! ¡Hola amigos! Bienvenidos a Esteban Raptor Hoy estamos en un nuevo episodio de Partidores Locos y voy a saltar Muy bien Esteban Amigos llevamos 25 entregas de oro y el día de hoy vamos a hacer una o más Muy bien Esteban por aquí hay otras entregas que hemos hecho pero no han sido de oro ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Caíste justo en la entrega! ¡Si es de que quería hacer! Ok, allá vamos El restaurante necesita muebles de exterior aquí está el carrito ¿Lo puedes subir? Por supuesto que sí ¡Eso! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Es que ni siquiera me subió! Ok, vamos ¡Vamos! Con cuidado ¿Sí? Es de tiempo vamos creo que en buen tiempo ¡No! ¡Esteban! ¡Uh! ¡Cuidado con el tren! ¡Santa el camino! ¡Santa el camino! ¡Santa el camino! ¡Santa el camino! ¡Santa el luto! ¡Sí! 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 ¡Vente! 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 Trata de levantar el paquete para que no se rompa! ¡Si no se va a cancelar! ¡Ah! Ok ¿Quieres correr o súbete y te llevo? ¡Oh! Ya vas por allá ¡Ay no! Ya fue de plata ¿Viste? Es que para eso es el vehículo para llegar rápido ¡Sí! 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 ¡Pero! ¿Viste tan rápido que me bajaste? Ok Si tomamos el buggy no creo que quepa ¿verdad? No, no, no creo ¿Ya lo entregaste? ¡Ah! ¿No lo has entregado todavía? ¡Ya lo entregué! ¡Súbete! ¡Oh! ¡Diciento! ¿Qué haces? ¡Disculpe señor! ¡Súbase! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡¿Ya?! ¡Ah! ¿Ya está? Pues no estás... ¡Ah! Bueno dime ya me agarré porque estoy esperando que te subas ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Mira! ¡Qué! ¡Ah! ¡What! ¡Eres de goma! Ok, allá vamos ¡Oh! 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 Ok, vamos a estacionarnos de manera que sea fácil arrancarnos rápidamente y yo creo que en el buggy va a ser mejor ¡Va a ser más rápido! ¡Wiii! Vamos a hacer este hack amigos El juego nos da para entregarlo un carrito medio lento así que trajimos este buggy y lo vamos a entregar en el buggy que es más rápido ¿Listo? No Ok Listo Ok, ahí va 3, 2, 1 What? Ok ¡Ah! No lo he agarrado ¡Ahí va! ¡Eso Esteban! ¡El buggy! ¡El buggy! ¡Pero! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Go Go Ok Ok Ok, déjame bajar para manejar Ok, ahí va ¡Súbete! ¡Es que me estuve a dar! ¡Listo! ¿Listo? Ok Dale, dale, dale Pero, ¿sería bien que soltaras con un paquete una mano el paquete para que te agarraras el buggy? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No! Oh, otra vez ¡Súbete! Vale Sí, es que ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Es que por algo nos dan ese cariño! ¡Oh, vale! ¿Por qué es más rápido? ¿Tal vez por eso? ¡Uh! ¡Plata otra vez! ¡Eh! ¡Ya! Oh, entrega fallida Ok, vamos a hacer algo ¿Qué tal tú manejas si yo me subo con el paquete? Vale 3 2 1 ¡Eso! ¡Uh! ¡Está estampando! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Yo también! ¿Listo? ¡Sí! ¡Listo! Cuidado, acuérdate que en ese carril viene el tren, eh no te quedas en ese carril porque te puedes sorprender ¡Muy bien! ¡Vamos en buen tiempo! ¡Nadie me sorprende! ¡Eso, eso! ¡Muy bien está mal! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajate! ¡Sí! 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 ¡Oh, oro! ¡Muy bien, Esteban! ¡26 de oro! ¡Esta de aquí es nueva entrega, Esteban! ¡A ver! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡No me choques! ¡Dios! 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 ¡Nos! ¡Del dos! ¡Dios! ¡Hola Nelson amigos! ¿Sabes por qué nos dieron esto? ¿Por qué Esteban? La verdad es porque somos unos dioses ¡Oh caray! ¡Mira, mira! ¡Wow! ¡What! ¡Stunset Island! ¡Llegamos a Stunset Island! ¡¿A dónde te llevo?! Mira, ya está la siguiente entrega ¿Podrías llegar allá? ¡Tal vez! ¡Wow! ¡No! 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 ¡El mar no! Oye, ¿te imaginabas que hubieran en telega Submarina? Submarina Submarina No, no, creo que ya porque en el mar perdemos la vida. Mira, vamos a entregar esta que es de bronce, sí, estaciónate ahí cerca que no sea encima de mí Pero te dan un caliente igual, creo Este, a ver, vamos a ver Voy a perder Ah, también te dan otro carrito lento ¡Maneja, maneja! ¡Ya tengo el paquete! ¿Qué esperas? ¿A que me suban el carrito? Ok Pues tú dijiste que es más lento ¿Tienes razón? Espera, todavía no me subo bien, ya, dale, dale, dale Recuerda que cae una piedra grande Recuerda que cae una piedra grande Oh, me caí Recuerda que cae una piedra muy grande de ese carril, eh Fíjate, fíjate, fíjate No, 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 no No, 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 no Así no lo vamos a entregar Ya es de plata, ¿viste? ¡Aaah! ¡Ay! ¿Qué? ¿Me buggeé? ¿Te buggeaste con el buggy? ¡Aaah! 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 Ok, creo que esto ya no lo vamos a entregar ¡Aaah! ¿Qué haces? Vamos a entregar una... ¡Uy! ¡Uy! Ok, ok ¡Prepárate, Proud! ¡Ayú! ¡Prepárate! 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 a ver si se puede así. ¡Si se puede! 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 ¡Eso! Oye, ¿quieres una más de oro Esteban? ¡Chácalas! Los de oro. ¿No fue de oro? ¡Si fue de oro! ¡Ah, ok! A ver, ¿dónde está este paquete? ¡Ah, está lejos! ¡Uy, uy, uy! A ver, vamos a ver si le podemos meter velocidad ¡No! ¡No! ¿Qué le hizo entregar? Un paquete que me dieron ahí en Gaza pero le quise meter velocidad y perdí el control Vamos a darnos un paseo por la carretera con los calitos estos ¡Vale! ¡Un paseo! ¡Sígueme! ¡Te sigo! ¿No me vas a chocar así? ¡No! ¡Vale, te sigo! ¿A dónde vamos? Pues a dar un paseo nada más ¡Ok! ¡Wiii! ¡Woohoo! ¡Oh, oh! ¡Pero no explotar! ¡Ah, muy bien! Las avionetas, helicópteros y los tanques explosivos y la... ¡What! ¡Mira eso! Y las sandías explotan Sandías Ok, sandías ¿Eh? No, las sandías se entregan, explotan y... ¡Ah, ya! Oye, ¿quieres hacer un salto de fe desde ahí? ¡Vamos! ¡Wiii! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡What! ¡Allá vamos! ¡Ay no! ¡Me caí! ¡Te soltaste! ¡No! ¡Se soltó el monito solo! ¡Ah, vale! ¡Buah! ¡No! ¡Y cayó mi carro! ¿Y quedaste en un techo? ¡Qué loco! ¡Pero me cayó parado! ¡Sí! ¡Ya veo! ¡Ah! Te quise brincar y no logré ¡Yo también! ¡Ah! ¡Por eso chocamos! ¡Sí! ¡Nos brincamos! ¡En este mismo carril hay que mantenerlo! ¡Vale! ¡Bríncame! ¡Oh! ¡Te brinqué! ¡Sí! ¡Te brinqué y caí parado sin soltarme! ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Al tofe! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¿What? ¡Ah! 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 ¡Es que se le acaba el gas! ¡Sí! ¡Y me caí parado otra vez! ¡Porque a mí siempre se me caí parado! ¡Buenitos! ¡Espero que les haya gustado mucho! ¡Dele like! ¡Suscríbanse! ¡Y hasta la próxima! ¡Suscríbanse!